El secretario de gobierno entrega unas placas recordatorias para el distinguido penalista. El secretario de gobierno entrega unas placas recordatorias para el distinguido penalista. El secretario de gobierno entrega unas placas recordatorias para el distinguido penalista. Para quedar plasmado en un recuerdo de este reconocimiento del gobierno de la ciudad. Realmente los 13 que hoy hemos tenido muy en cuenta y que seguramente hay muchos periodistas aquí que siguen haciendo su trabajo y lo van a hacer y también, claro que sí, serán merecedores también de su reconocimiento. También el caso de Oscar, 57 años de su actividad, así que no es que sea tan mía, pero lo que pasa es que debe haber empezado de ganita. No, realmente tener un diario que va a cumplir 70 años en el interior del interior es un esfuerzo terrible en la Argentina que hemos vivido y en la que vivimos. Pero con un poco más de optimismo en estos últimos tiempos, a lo mejor creemos más expectativas de que el interior se tenga más en cuenta. Entonces, primero agradecer al intendente por el hecho de haber enamorado con esta distinción a estos tres amigos. Porque estos dos amigos somos, más que colegas somos amigos y bien se sabe lo que es Uriña y lo que es Guillermo. Y la felicidad de ver a la gente de Amiga, que colegas incluso, que se han adherido a esto que ha discutido en el municipio. Quiero decirles, quiero decirles que es muy difícil hablar en la casa de uno. Es sumamente difícil, pero es sumamente fácil estar en la casa de uno y estar acompañando desde la tarea profesional a un señor intendente como mi amigo Juan Manuel Enrique Pérez. Con quien hemos tenido coincidencias y encontronazos, y encontronazos fuertes. Pero en definitiva, posiblemente la grandeza del intendente y la amistad que nos ha unido a través de muchos años cuando la actividad comercial del actual jefe de gobierno y los primeros palotes que hacíamos como comunicador social nos encontró precisamente en este camino de defender Villa Dolores. Esta distinción que ha tenido para nosotros, por lo menos desde mi punto de vista la valoro, porque quizás es el reconocimiento al final de un proceso que uno tiene de su actividad laboral. He superado la edad de la jubilación, ya 40 y pico de años, ya tenía que estar en casa disfrutando, pero estas cosas, que ese periodismo se lleva muy adentro, no es un trabajo más, o por lo menos en mi caso lo he sentido como parte de mi vida.